¿Lady Gaga desecha video musical donde es violada? ¿La lesbiana más popular se enamora de Sofía Vergara? Todo esto y mucho más en Chismelicioso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabiola aquí con Miriam Isha, el segmento favorito de todos ustedes donde desciframos esos chismes tan escandalosos de la semana. Así es, y tenemos que empezar con uno lleno de escándalo porque tiene que ver con el acoso sexual, con la violación sexual y con orinar encima de una chica. Dios mío, en serio. Miriam y yo estábamos platicando sobre el tema y decimos, o sea, todo tiene que ver con algo sexual, con razón. No estrenaron el video de Do What You Want de Lady Gaga. Y R. Kelly. Y R. Kelly, el rumor es, es cierto que este video fue desechado de Lady Gaga por estas controversias sexuales. Vemos a Lady Gaga acostada en una cama, R. Kelly como que la toca, es una escena, o sea... Y no la toca así, la toca en lugares muy inapropiados. Y Gaga como que le gusta, como que no, pero después hay una fiesta encima de su cuerpo. Eso a mí como que me significa como que la drogó y ahora van a hacer lo que quieren con ella, como dice el tema, Do What You Want, haz lo que quieres. Haz lo que quieras, sí. Y después, ay Dios mío, vemos a Gaga tocarse en su parte íntima. Yo le hice pausa al video porque yo pensé, esto no puede ser cierto. O sea, Lady Gaga lo único que tenía puesto encima de sus senos era un periódico y su mano estaba entre sus piernas tocándose. Masturbándose, o sea, masturbándose. Y después, lo más shocking, como decimos en inglés, cuando Gaga estaba en el piso haciendo como... ¿Haciendo qué? Pues no sé qué estaba haciendo, pero estaba haciendo un gesto sexual y yo me quedé como, Dios mío. Peor que Miley, dejó a Miley atrás. Dejó a Miley atrás en este video, pero digo, ok, entonces todo este contenido sexual, hay un poco de historia detrás. Sí. Porque recientemente, muchísimas modelos por fin, o sea, tuvieron el valor de salir y hablar y acosar a Terry Richardson porque supuestamente él las ha acosado sexualmente. Y Terry Richardson es el fotógrafo famoso que tomó esas fotos de Miley Cyrus, donde ella tan jovencita se ve desnuda y todo, y él es el que filmó, el que grabó este video musical. Esa es la conexión. Y también les ha tomado muchísimas fotos de las estrellas muy controversiales, donde lo muestran todo. O sea, le enseñan a todo a este señor. Tú y yo lo hemos dicho. Este señor como que se ve un poco perverso. Creepy. Creepy, un poco, no sé. Entonces, el señor acaba de ser acosado por todas estas modelos. Tenemos esta controversia también. Y encima de eso, R. Kelly, gente, aunque él es uno de mis cantantes favoritos, R. Kelly tuvo una época en su carrera muy interesante porque descubrieron un video donde él estaba no solamente teniendo el sexo con una menor, sino orinándose encima de ella como un juego sexual. Como un juego sexual. Entonces, todas esas controversias como que llevaron a Gaga a pensar dos veces en lanzar este video. Porque imagínate, sexual, sexual, sexual. Entonces, todo el escándalo que se hubiera armado sí hubiera estrenado el video completo. Porque recuerden, solo vimos 30 segundos. No sabemos qué pasa en lo demás. Así que tenemos que concluir. Es cierto que este video musical, donde se gastaron muchísimo dinero para grabarlo y editarlo, ¿cuál fue la razón por la cual no lo llevaron al aire por estas controversias sexuales? Yo creo que este rumor es completamente cierto. Y gracias a Dios, porque ahora que hemos visto este clip que tiene TMZ, pienso que es un video tan perverso, no tiene nada de arte. Y quiero que Lady Gaga se acuerde que ella tiene una voz tan magnífica que ella no necesita tocarse en sus videos para probarle a la gente que ella puede entretener. Ella puede entretener con su talento. Muy bien dicho. Así es que qué bueno que no estrenó el video completo. Pero bueno, vamos con el chismecito número dos. Supuestamente, Sofía Vergara es la culpable de los problemas matrimoniales entre Ellen DeGeneres y su esposa Portia. Dios mío. Mira, esta relación entre Ellen y Portia ha sido una de las relaciones más estables en el mundo lésbico. Todo el mundo las adora. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? Ellen y la hermosa Sofía Vergara. Las dos trabajan para los cosméticos CoverGirl. Las dos son la cara de esta compañía. Y las dos se han hecho muy buenas amigas. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que Sofía Vergara constantemente está en el programa de Ellen DeGeneres. Y ahora lo que parece que ha pasado es que los ojitos y el corazón de Ellen como que se ha desviado de su esposa a Sofía Vergara. Pero Miriam, antes de que brinquemos a conclusiones, hay que hablar un poquito de la ruptura que acaba de enfrentar Sofía Vergara. O sea, ella terminó su compromiso con Nick Loeb y ahora pues tiene que como que respaldarse en sus amigas y qué mejor que Ellen DeGeneres que como lo dices tú, son la imagen de todas estas campañas, son mejores amigas. Así es que tiene que buscar el apoyo en su amiga. Y o sea, no es un problema que su amiga sea lesbiana y tenga, ¿me entiendes? O sea, sí, pero levanten la mano aquí en este estudio si están de acuerdo de que Sofía Vergara es mil por ciento heterosexual y Ellen también lo sabe. Así que yo no creo que Ellen realmente va a desviar su atención de su esposa con quien tiene hijos. Creo que tiene hijos. No, quizás son perros. Tiene perros igual de importante. Igual de importante, claro que igual de importante. No, 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 pero o sea, yo pienso como lo dices tú, tal vez Ellen no, pero la esposa, o sea, es normal que se encele. Yo también me daría celos, imagínate con esa latina tan voluptuosa y con tanta personalidad. Es verdad, también. Yo también me pondría celosa. Pero bueno, el punto es que este rumor definitivamente es completamente falso. Tal vez, yo pienso que tal vez es verdad. Ok, amigos, ahora para nuestra parte favorita hemos escogido los mejores chismes de los chismeliciosos para descifrar aquí sus comentarios. Vamos a empezar con Rickney Hernández. Él pregunta, ¿es cierto que Britney Spears alarga un año de su residencia en Las Vegas? Buena pregunta. ¿Tú tienes la respuesta? Tengo la respuesta. Claro que sí es cierto. Bueno, aunque la firma todavía no está, pero ya supuestamente le ofrecieron 12 millones a Britney Spears y regresa a Las Vegas y te queda por dos años más. Así que este rumor es completamente cierto. ¡Cierto! Y el próximo chisme es de Vanessa Trullo Jiménez. Dice, hola chicas, ¿es verdad que Austin Mahone y Camila Cabello son novios? Tenemos la respuesta a este porque una de nuestras reporteras aquí en Clever le preguntó esto mismo a Austin y él lo que dijo es que Camila, quien es cubana, es muy hermosa pero que solamente eran amigos. Así es que... Pero, ¿sabes qué? Eso es lo mismo que dijo Justin Bieber de Selena Gomez hace años cuando solamente eran amigos, pero no, eran más que amigos. Así que yo creo que este rumor, tal vez... Tal vez, tal vez. Esperemos a ver si hay más votitos en Instagram. Pero seguimos. Laura Daniela Redondo Paredes. ¿Quieres saber? Ok, los chismes de los chismeliciosos. Soy Directioner y vuelvo a retomar lo del asunto de Louie con lo de la marihuana. Ja, ja, ja. Es verdad que hubo una fuerte pelea entre los demás integrantes de la banda de One Direction por lo del asunto y también leí que Niall hasta lloró porque pensó que era el final de la banda. Amo sus videos. Saludos desde Colombia. Saludos a ti también. Yo creo que los chicos se pelearon un poquito sobre el tema, pero nada va a pasar con One Direction. Ellos siguen en pie juntos. Mira, la verdad es que en la farándula mucha gente fuma marihuana. Para ellos no es gran cosa, para nada. Además, ellos saben que son One Direction y que este video de la marihuana nunca iba a separarlos. Y son amigos y todos cometemos errores y hay que seguir para adelante. El siguiente rumor es completamente falso. Sigamos con el próximo. Iliana Quintana dice, hola chicas, me encantan sus videos, son geniales, pero no me queda muy seguro sobre el chisme que Justin es racista o no. Así es que contéstenme, por favor, esto del racismo, es completamente falso. Porque Justin Bieber no es que odia a los negros, él se piensa que es negro. En serio. Él ama a los afroamericanos, así es que no es racista. Pero bueno amigos, espero les haya gustado este segmento de Chismelicioso. Queremos que sigan mandando sus chismesitos en los comentarios y en las redes sociales. Y síguenos en las redes sociales, arroba Miriam Isa, arroba Vivian Fabiola B. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Si les gustó Chismelicioso, no se pierdan el episodio de la semana pasada donde desciframos más escandalosos rumores sobre sus estrellas favoritas.